hola amigos y amigas bienvenidos aquí a los demás soy María Ángeles García escritora y poeta y voy a dar lectura de un ramillete de poemas saikus que he escrito en la comunidad de youtube el día 8 del 4 de 2021 en el blog de más y comparto con vosotros aquí haciendo lectura de ellos son nuevos y en primicia los leo para vosotros en este pequeño vídeo antes de seguir leyendo los pequeños poemas saikus os voy a dar las gracias por todo el apoyo que brindáis esta casa de literatura y artes mil gracias mil gratitud infinita y os doy bendiciones a todos por todo lo bueno que aportáis a esta casa de literatura y artes y dicho esto voy a leer los pequeños poemas saikus en primicia para vosotros si soy nuevo si habéis llegado hasta aquí activar campana roja para suscribirse al canal puesto que vuestro apoyo fundamental para seguir creciendo en esta gran familia de youtube yo soy poeta virtual y comparto mis escritos con vosotros y en primicia voy a leer este ramillete de laikus para mi comunidad del blog de más sale la luna sobre agua nenúfar suspiro de paz frente a frente somos almas afines amores vivos onda veo tu luz va cegando el alma mis sentimientos las siempre vivas me recuerdan amores luz siempre viva tu amor en mí es mi diamante de luz amor radiante pues este ramillete de aikus lo he leído una vez y lo voy a volver a leer una segunda vez puesto que los poemas son hermosos y la segunda vez se queda uno más con la musicalidad del poema y con el mensaje que deja sale la luna sobre agua nenúfar suspiro de paz frente a frente somos almas afines amores vivos onda veo tu luz va cegando el alma mis sentimientos las siempre vivas me recuerdan amores luz siempre viva tu amor en mí es mi diamante de luz amor radiante aikus nuevos leídos en primicia aquí en este pequeño vídeo de poesía aiku comparta con vosotros mis escritos y os doy las gracias por todo el apoyo que brindáis siempre a esta casa de literatura y artes si habéis llegado hasta aquí nuevamente amigos nuevos por primera vez os invito a que os suscribáis al canal y también que os suscribáis a las casas de los amigos del blog de más puesto que formamos una gran comunidad y nos apoyamos todos los amigos dicho esto os digo de corazón lo código siempre besos besos y flores corazones nos vemos en otro vídeo os quiero amigos nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias.